Bueno, en este video vamos a estar discutiendo cómo abrir una campaña en Popcash, ¿verdad? Que es otra de las redes que estamos probando. Y realmente Popcash es bastante sencillo de abrir una campaña. Simplemente uno va a Campaigns, uno va a Create Campaign. Y aquí está donde uno coloca toda la información, ¿verdad? Entonces vamos a estar creando esta campaña, vamos a buscarla, vamos a estar creando la campaña que creamos también en esta, Raymage PC Repair Italy, que es la que estamos creando, bueno, no, esta yo creo que ya yo la creé. Sí, bueno, vamos a entonces crear esta, OneSafe PC Cleaner, Francia. Vamos a estar creando esta aquí, copiamos el, como lo que voy a hacer es duplicarla, ¿verdad? A ver que ya no lo haya duplicado. Eh, ok, perfecto. Lo que vamos a hacer es, ponemos el nombre, ¿verdad? LendingPageURL, lo recogemos de aquí, lo que voy a hacer es simplemente duplicarla, y ponerla para PopCash, y borrar el copy. Francia, todo lo demás está bien, save. Copio CampaignURL, lo coloco aquí, ¿verdad? Y eso es otra cosita, eso es lo que lo voy a discutir aquí. Eh, PopCash también es otro de los que se puede añadir en TrafficSource, obviamente antes de crearla o antes de duplicarla, si es que ya la tienen creada en Vmob, o antes de crear la campaña en Vmob, eh, tienen que añadir el TrafficSource de PopCash, y lo bueno es que ya es uno de los que está aquí, ¿verdad? Para añadir desde template, bueno, aquí, PopCash, eso lo hace un poco más fácil, pero, eh, algo que añadirle manualmente, cuando uno lo va a hacer desde aquí, PopCash, es el Conversion Token, para que funcione el Postback, ¿verdad? Porque, este, PopCash, si tiene el, eh, si tiene Postback Tracking, ¿verdad? Para que desde el mismo PopCash uno pueda ver que tuvo conversión y que no, ¿verdad? Así que, eh, lo único que hay que añadirle cuando presione el New Form Template, es el Conversion Tracking Token, que lo puede conseguir aquí, presionando aquí, en este botoncito azul, debajo del landing URL, que es este, click ID, ¿verdad? Simplemente pega eso ahí, y escribe aquí click ID, y, el Postback URL de usted, que es el que está aquí abajo, eh, lo copia, aquí mismo en PopCash se consigue, copia este URL, lo pega aquí, y entonces, donde dice, your click ID token, lo va a cambiar por external ID, ¿verdad? Cuando dice your payout token, aquí, lo va a cambiar por payout, ¿verdad? Básicamente eso es todo, presiona save, yo no lo voy a presionar porque, porque ya, pues, lo creé, y, si no me equivoco, yo le añadí unos tokens más, además de los que están aquí, déjame verificar, eh, editar, ajá, yo le añadí el token de device, del de browser, y el de carrier, ¿verdad? Prácticamente tengo todos estos tokens, y todos estos tokens se consiguen aquí también, cuando uno presiona este botoncito azul, tú ves todos los tokens, que están para PopCash, puedes copiar aquí mismo, el postback URL, y aquí está el token para el click ID, que es el que se tiene que añadir manualmente aquí, ¿verdad? Fuera de eso, después que tengan eso ya en el traffic source, pues entonces pueden crear la campaña, o duplicarla, si ya la tienen creada, o sea, si ya la tienen creada para otra de las redes de tráfico, pueden simplemente duplicarla, y, es copiar simplemente, el, el URL, pegarlo aquí, ¿verdad? que fue lo que hice al principio del video, budget, vamos a, el daily budget, vamos a, para esta campaña, que estamos haciendo la más bien de ejemplo, vamos a colocarle 10, pero realmente, el daily budget, pues, el daily budget, va a ser, 10, el total budget, este es el budget total de la campaña, podemos colocarlo en 20, ¿verdad? pero esto, pues, va a haber que, ir subiéndolo poco a poco, lo que pasa es que vamos a colocarlo en 20, para que no se nos vaya así fuera de control la campaña, por ahora, el, el, el bid, vamos a estar colocando, este, exacto, un bid, 0.001, prácticamente, es, un dólar por mil visitas, ¿verdad? para comenzar a probarla, esto después se puede ir subiendo, también, content, no es adulto, no tiene sonido, es software, esto sí, y no es gambling, seleccionamos esto, after approval, start, después que aprueben la campaña, si tú quieres que comience la campaña a correr, o que quede pausada, por ahora, lo que vamos a utilizar es, pues, que empiece a correr, a menos que usted quiera, hacer la campaña simplemente para practicar, entonces pues, pauscampaign, o para, para resumirla, o activarla luego, ¿verdad? y entonces, en countries, vamos a select countries, vamos a escribir Francia, porque esta es de Francia, perfecto, y aquí ya nos dice uno, que seleccionamos uno de los países, carrier, esto lo dejamos así, no hace falta, category, ¿esto es qué categoría? esto es, software, si no me equivoco, no me olviden, downloads, esto es downloads, yo creo que realmente, la más que cae es esa, no hay ninguna otra que caiga, realmente, ninguna otra categoría que caiga, así que esto es un download, perfecto, ya tenemos una categoría, devices, esto es para, PC, sobre Windows, bueno, aquí, en devices lo dejamos así, porque en OS, aquí, o podemos colocar, bueno, devices, colocamos desktop, ¿verdad? porque es PC, y aquí, colocamos Windows, perfecto, browser, lo dejamos todo, languages, lenguajes, lo dejamos todo, realmente, porque lo que nos importa, realmente, el país, Francia, y create campaign, como, bueno, esta otra, aquí, en Popcash, medio parecido a, se me olvidó que el balance estaba en 14, medio parecido a, Pop Ads, ¿verdad? que realmente no te dejan colocar un total budget, para una campaña, de más de lo que tú tengas de balance, ¿verdad? se supone que entonces, aquí si colocamos, en lo que le añadimos más fondo, a esta cuenta, aquí se supone que si le colocamos 14, se nos permita, ya está, campaign created, aquí, verdecito, y ya está, Plop, pending, ¿verdad? como pueden ver, realmente, es bastante fácil, no es nada de, de complicado, es un poco más sencillo, hasta que, Pop Ads, y, tiene conversion tracking, y todo, así que, pues, vamos a ver como va, resultando las pruebas de, de Popcash, cualquier duda, pregunta, la escriben en el grupo, y, pues, vamos a estar discutiendo todo por allá, vamos a ver como va, vamos a ver como va,